¿Es realmente sexista el lenguaje de la Constitución tal y como asegura el gobierno por el hecho de que se use el masculino para ambos géneros? En los últimos años, un debate ha sido creado entre los hablantes españoles. ¿El lenguaje machista? ¿El lenguaje es machista? ¿Es el español un idioma machista? Ok, digamos que tienes un grupo de amigos, un grupo de amigas y otro grupo de amigas. El español dice que en un grupo de género, el correcto plural es la forma masculina, haciendo que todos los géneros desaparecen. En respuesta a esto, los movimientos LGBT y feministas comenzaron a promover el español español. Con simplemente cambiando los O's y A's para E's, las palabras españoles ahora representan la identidad de todos. Así que cuando Fox Premium quería lanzar la nueva serie Pose, decidimos hacerlo por cambiar toda la lengua española. Subtitulado por la Iglesia Subtitulado por la Iglesia It seems like an innocent change of letters, right? But if we wrote Todos, we would address the men of this ballroom. If we wrote Todas instead, we only address women. But since we like Todas, we address every gender. And in the series with the most diverse cast ever, that means a lot. Focus, children. We all pitched in, Mother, and got you this. I need everyone's attention. We are more than electric goddamn children. Everybody needs someone to make them feel superior. This shit runs downhill until it reaches the bottom and lands on archive. We use the e-power to flood social media with trailers, posts, and content, sparking the debate even further and making a huge impact in the news. Ahora vamos a hablar de la primera serie inclusiva. Una serie que se llama Pose, son ocho capítulos. En lenguaje inclusivo. Los subtítulos inclusivos. Pose became the brand top launch of 2018. And Fox Premium dare to become the first brand to talk in the Spanish that everyone was talking about.